Sí, sobre el tema del compañero que en paz descanse, el Ayuntamiento de Rosarito estuvo muy al pendiente, dándoles el apoyo tanto jurídico como lo que corresponde de acuerdo a derecho por el trabajo que desempeñaba y ya que murió en servicio. Sobre el tema de que la Secretaría no estuvo al pendiente o que yo no estuve al pendiente de que se sea justicia, sí estuvimos pendientes hasta el grado de que estuvimos de la mano con la Fiscalía para que se judicializara la carpeta y pasara a un juez. Entonces, ya el tema de reparación, en este caso no la víctima, sino los afectados, es un convenio personal, familiar, privado. La Secretaría ni el Departamento Jurídico, nosotros tenemos injerencia alguna en ese tema. No es cuestión mía ni de la Secretaría. Eso de los acuerdos reparatorios son exclusivamente entre las partes con un mediador designado por la Fiscalía del Estado o por el juzgado en el caso que corresponda. Y ellos signan ese convenio de ambas partes donde se comprometen a cumplir lo que en ese convenio estipule. No dejamos de atender ese detalle, más sin embargo, como le dije, ni las autoridades del Ayuntamiento como el Departamento Jurídico y yo tenemos injerencia alguna en ese tema, ya que es completamente personal. Sin embargo, sí llevamos puntualmente todo el procedimiento para que se judicializara la carpeta. Se llegó a un acuerdo y nosotros, por parte de la unidad que salió dañada, tenemos seguro, ambas partes también, y ahí ya está la reposición de la unidad. En el caso del oficial lesionado, está en franca mejoría y se le cubrieron todos sus gastos por parte del Ayuntamiento, por medio del hospital. Y tenemos ellos, él también ya tendría alguna situación personal con el responsable de estos lamentables. Sigue en pie, estamos elaborando la denuncia para el radiooperador de la Cruz Roja de Rosarito, que estuvo trabajando ese día. Porque estamos allegándonos de elementos para poderle dar vista al Ministerio Público de las irregularidades que cometió. Y sí vamos a presentar la denuncia bien hecha y que quede bien clarito. Yo lo dije la vez pasada, mis respetos para la Cruz Roja Mexicana de Tijuana, ya que me apoyó de inmediato, recibió a mi persona, a mi elemento de mi personal, sin ninguna obsesión de ningún tipo. O sea, me lo atendió de inmediato, de emergencia, hizo lo apropiado como una institución de servicio. Le estoy muy agradecido por esa rapidez que atendió. Y con la Cruz Roja Mexicana de Rosarito, la denuncia sigue en puerta contra el radiooperador de la misma, porque sentimos que hubo una negligencia por parte del radiooperador de la Cruz Roja de aquí. Y también pudiera ser que hasta el supervisor. Pero como lo dije, es contra el personal que estuvo elaborando ahí, no contra la institución tampoco. ¡Gracias por ver el video!